Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción España ya preseleccionado sus tres películas para representar al país a la próxima edición de los Oscar el próximo miércoles 20 de septiembre se va a dar a conocer la película que finalmente representará a España en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood que este año llegan a su edición número 96 y en este vídeo voy a hacer un análisis de las tres películas preseleccionadas y cuál es para mí y para muchos expertos la película que debería representar al país a los Oscar en primer lugar decir que las tres preseleccionadas de este año 20.000 especies de abejas la sociedad de la nieve y cerrar los ojos eran las tres opciones más claras para ser preseleccionadas eran las tres favoritas para ser preseleccionadas este año en los Oscars las tres creo que tienen o tendrán un buen recorrido en cuanto a festivales una buena proyección en el campo no solo español sino también internacional y eran las opciones más lógicas para representar a España de estas tres películas yo de momento solo he podido ver una en este caso 20.000 especies de abejas porque es una película que ya está en Movistar está en filming en opción de alquiler y ya la he podido ver y es una película que estuvo en el pasado festival de Berlín y ganó el premio a mejor interpretación protagonista en este caso por la jovencita Sofía Otero que con solo 10 añitos nos regala una actuación brillante en esta película muy conmovedora con sus simples miradas ya nos transmite todo lo que sufre este personaje y es una película dirigida por Steve A. Lee Uresola que es un drama sobre la infancia y sobre la transsexualidad que además es una historia tratada creo que de una forma muy sensible y además de una forma también muy emotiva muy emocionante y a través de los ojos de este personaje principal un personaje principal lleno de vida pero al mismo tiempo lleno de sufrimiento un sufrimiento que también vive su familia, su madre principalmente, su abuela porque son tres generaciones abuela, madre y nieta en una película que realmente te toca el corazón y te impacta yo creo que no es fácil contar una historia tan compleja y tocar un tema tan sensible como el que se toca en esta película un tema tan delicado como se toca en esta película pero Uresola creo que lo logra de una forma muy 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 convincente al igual que de una forma muy bonita y muy conmovedora y las otras dos películas sí que es verdad que aún no las he visto pero me he guiado un poco por lo que dicen los expertos por lo que dicen los críticos que ya han podido ver estas películas y una de estas dos películas es La Sociedad de la Nieve, la nueva película de Bayona que clausuró el pasado festival de Venecia hace unos días y que recibió una bonita ovación y es una película que tiene puntos a favor para ser escogida de cara a los Oscars en este sentido porque ya solo el nombre de Bayona ya impacta a los academios de Hollywood es un nombre que ya es conocido ahí en Hollywood, ha dirigido grandes producciones ahí en Estados Unidos y solo por el simple hecho de ser Bayona ya gana puntos esa opción de La Sociedad de la Nieve y otros puntos que gana es que es una película que se estrenará en Netflix sí que es verdad que aún no hay fecha de estreno pero que se estrenará en Netflix y en este sentido yo creo que puede coger un público más amplio pero sí que tiene El Handicap que es una historia que ya se ha visto en el cine no nos explica nada nuevo porque al final es como es la historia por ejemplo de Viven película Viven, es verdad que no es un remake pero sí que explica la misma historia de este equipo de rugby que con un avión tuvo un accidente en los Andes en 1972 y tienen que sobrevivir por ahí es la misma historia, sí que es verdad que por ejemplo el año pasado ganó Alemania sin novedad en el frente que al final era un remake de una película de los años 20-30 que tuvo sus frutos bueno, puede ser una misma película que pueda ganar si está bien hecha y en este sentido sí que es verdad que lo que dicen los críticos es que Bayona se quiere desmarcar bastante de estas películas que ya han explicado esta historia y que al final tiene una trama que te atrapa pero que sobre todo está muy bien hecha en cuanto a nivel técnico y a nivel visual y que también tiene una bonita banda sonora compuesta por Michael Giacchino que es uno de los mejores compositores que hay actualmente en el panorama de Hollywood y he dejado la que yo escogería por el final yo si fuese académico español, si tuviese opción de elegir películas para mandar a Hollywood para mandar a los Oscars este año yo creo que escogería cerrar los ojos es verdad que las otras dos películas también tienen gran nombre a mí 20.000 especies de ovejas me encantó, me flipó, me conmovió mucho pero creo que la opción más realista para mandar a los Oscars sería cerrar los ojos la película de Víctor Eurice que ha recibido grandes críticas, buenas críticas cuando se proyectó por primera vez en el pasado festival de Cannes durante el mes de mayo ya ha tenido recorrido internacional porque se estrenó en Francia a mitades de agosto en España se estrenó el 29 de septiembre en salas está ahora mismo en el Festival de Cine de Toronto por lo tanto creo que esto juega a favor de la película que tenga este gran recorrido internacional y que además un recorrido internacional que ha recibido buenas críticas y que se dice que es un regreso por todo lo alto de Eurice que sí que hacía algunos años que había estado parado pero que vuelve con una película muy potente y además creo que sería un bonito homenaje para este cineasta español que nunca una película suya ha sido mandada a los Oscars y esto que ha hecho películas brillantes como pueden ser El Espíritu de la Colmena o El Sur en todo caso Cerrar los Ojos se dice que es una película que conmueve, que tiene grandes interpretaciones está José Coronado, está Manolo Solo y que además es una película que casi dura tres horas y que digamos el nivel va subiendo va de menos a más en una película que además se dice que tiene un final brillante y yo creo que de las tres opciones me reitero, no he visto La Sociedad de la Nieve y 20.000 especies de abejas me parece una película brillante pero de las tres opciones creo que Cerrar los Ojos es la que tiene más potencial para poder batir a dos películas que serán difíciles de coger este año en cuanto a mejor película internacional es verdad que aún no se han escogido por parte de sus países pero todo hace pensar que Francia escogerá Anatomía de una caída la película que triunfó en el pasado festival de Cannes que ganó la palma de oro por lo tanto Francia yo creo que tiene una muy buena opción de mandar esta película en los Oscars y también Gran Bretaña que mandará o que puede mandar The Zone of Interest que aún no la ha mandado pero todo hace pensar que también Gran Bretaña mandará esta película que aunque sí que es verdad que mejor película internacional solo admiten películas con habla no inglesa digamos aunque mande Gran Bretaña The Zone of Interest está en alemán por lo tanto será una película o sería una película elegible veremos si Francia, Gran Bretaña mandan a estas películas de momento hay poquitas, bueno, 20 países que han mandado sus títulos de momento tampoco hay ningún país que sobresalte que destaque en cuanto a película que ha mandado Perfect Days de Japón que fue una gran sorpresa pero vamos a ver cuando se alijan todas las películas que títulos pueden competir 100% en mejor película internacional vamos a ver primero también la shortlist que se dará a conocer en diciembre luego las nominaciones y vamos a ver cuál de las tres películas españolas es escogida el próximo miércoles 20 de septiembre para representar al país a los Oscars y tener opción de llevarse este Oscar que es desde Mala dentro creo que 2004-2006 no gana España la última nominación que recibió el país fue hace algunos años con Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar vamos a ver qué película escoge España me gustaría que dejaseis aquí abajo en los comentarios qué película creéis que escogerá España para representar al país a los Oscars o qué película escogeríais vosotros para representar al país a los Oscars dejadlo aquí abajo en los comentarios porque me gusta mucho saber vuestra opinión también cuáles creéis que son las películas que pueden tener más opciones este año a la mejor película internacional y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no dudéis en darle a like a este vídeo y si también te gusta el contenido que hago en este canal más allá de las críticas también analizo toda la temporada de premios Venecia ahora llegará Toronto este domingo todos los Oscars toda la temporada de premios pero también esta película que escogerá España a los Oscars que creo que este año España puede llegar un poco lejos si escoge bien o no porque quizá alguna de estas yo creo que las tres opciones tienen mucho potencial pero me reitero que Cerrar los ojos es la que veo con más opciones nada nosotros nos vemos muy pronto ya este viernes con la crítica del Conde la película de Pablo Larín que ganó el premio de mejor guión en el pasado festival de Venecia o sea que nos vemos muy pronto ¡Salud y cinema!